Playa Verde Yo te quiero, yo te amo, yo te siento amor, yo te extraño Por amar y no ser amada yo me voy a morir Por amar y no ser amada yo me voy a morir Amo lo que tú amas, quiero lo que tú quieres también Amo lo que tú amas, quiero lo que tú quieres también Eres el amor de mi vida, sin ti no puedo vivir Eres el amor de mi vida, sin ti no puedo vivir Por querer ser tu preferida yo me voy a morir Por querer ser tu preferida yo me voy a morir Y tú siempre serás el amor de mi vida Y como lo goza, mar y Santa Cruz En Estados Unidos, con cariño Yo te quiero, yo te amo, yo te siento amor, yo te extraño Por amar y no ser amada yo me voy a morir Por amar y no ser amada yo me voy a morir Amo lo que tú amas, quiero lo que tú quieres también Amo lo que tú amas, quiero lo que tú quieres también Eres el amor de mi vida, sin ti no puedo vivir Eres el amor de mi vida, sin ti no puedo vivir Porque ser tu preferida yo me voy a morir Porque ser tu preferida yo me voy a morir Eres el amor de mi vida, sin ti no puedo vivir Eres el amor de mi vida, sin ti no puedo vivir Eres el amor de mi vida, sin ti no puedo vivir Eres el amor de mi vida, sin ti no puedo vivir Y en Piura, Shanti, estudio sentimientos por todo el Perú Y en Piura, Shanti, estudio sentimientos por todo el Perú